También quería responderle a este comentario, porque yo no quiero que la gente se confunda. El ser una persona gay no significa que tienes traumas, ni que eres una persona dañada, ni nada por el estilo. There's nothing wrong with me. Y como expliqué, pues mi sexualidad no ha cambiado, ni es lo que estoy buscando yo. Lo que estoy buscando es tratar de servirle a Dios. Y yo no sé cómo va a ser esta jornada, si es la palabra correcta, pero sí sé que quiero ser feliz con Dios a mi lado. Pero no quiero que la gente se confunda, ni que le ataquen a la comunidad LGBTQ, que como quiera. Yo soy parte de la comunidad, y yo tengo mucho amor por la gente, y especialmente por esa comunidad. Y es una comunidad que ha sido atacada bastante. Yo sí quiero que ellos sepan que pueden acercarse a Dios como son. Y si Dios quiere trabajar en ellos, Él va a trabajar en ellos. Y en mí. Pero yo lo que quiero es que la gente pueda saber que Dios les va a dar felicidad, les va a dar paz. Eso es lo que yo quiero predicar. Quiero comentar acerca de este video que me apareció en TikTok. Este muchacho es abiertamente gay, homosexual. Y dice que él no tiene problemas. No, you do have a problem. And your problem is that you're a male that is attracted to another male. Let me repeat that again. You are a male, a man that is attracted to another man, to another male. Ahí está el problema. Tú eres un hombre que le gustan los hombres. O sea, tú quizás no mires eso como un problema. Pero es un problema porque la Biblia dice, el Dios de esa Biblia, a quien tú pretendes adorar, dice de que es abominación toda que el varón que se echa con varón. Desde un principio dejó establecido este fundamento claro. De que las relaciones consisten únicamente entre un hombre, entre un hombre y una mujer. Nunca jamás Dios aprobó la relación de hombre con hombre. Jamás. O sea, ahí está tu problema. Y después se sienten atacados. Después se sienten atacados y se hacen la víctima. ¿Para qué se hacen la víctima? Si son ustedes los que están practicando esta abominación. No sean la víctima ahora. Ustedes son los que han tomado este camino. Ustedes son los que han tomado este camino. No se sienten atacados. Ahora, más bien reconcíliense. Busquen a Dios. La Biblia le dice, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová que tendrá de él misericordia. Diles que yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de los homosexuales. Dios no quiere que los homosexuales se pierdan. Dios quiere que los homosexuales se arrepientan y dejen su pecado. Tú no puedes pretender adorar a Dios. Y esperar que te escuche. Dios no te va a escuchar. Dios no escucha la oración de los pecadores. Díselo ya, pero si alguno teme y obedece, a ese oye. A ese oye. No te haga la falsa ilusión en tu mente de que Dios te está escuchando cuando tú cantas. Dios no te está escuchando. Mientras tú no renuncias tu pecado, como dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz cada día y sígame. Mientras tú no hagas eso y renuncies tu pecado. El apóstol Juan decía que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Y ningún hijo del diablo puede pretender adorar a Dios y esperar que Dios lo escuche. Si sigue practicando deliberadamente su pecado. Tú tienes que reconciliarte con Dios y buscar a Dios de verdad y dejar tu pecado. No se sientan atacados. Es que no somos nosotros los que hemos dejado esto establecido en la palabra del Señor. Es Dios el que ha establecido esto. Por eso Dios destruyó a Sodom y Gomorra. Por eso el apóstol Pablo decía que ni los afeminados entrarán al reino del cielo. Y los afeminados son aquellos hombres que actúan delicadamente y suavemente como una mujer. Y si los afeminados no entran, mucho menos los homosexuales. O sea, que no se sientan atacados ahora. No se sientan la víctima ahora. No, no, no. Reconcílense. Arrepiéntanse. Humillense. Y busque al Señor. Y pórtense varonilmente. El apóstol Pablo dice que el varón tiene que portarse varonilmente. Porque es varón. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. Jamás Dios ha aprobado estas acciones abominables. O sea, que no tengas esa falsa ilusión de que tú solo estás adorando a Dios y que Dios está contigo. Dios no está contigo. Dios no está contigo. Tú no estás con Dios ni Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú no quieres renunciar a tu pecado. Tú abiertamente has dicho, abiertamente, abiertamente, públicamente, que eres parte de la comunidad gay. Pues con solo ese, con solo ese hecho, con solo esa afirmación tuya, tú estás diciendo deliberadamente que tú no quieres renunciar a tu pecado y que tú vas a adorar a Dios a tu manera. Ahora, te invito a que leas una historia de la Biblia que se encuentra en el libro de Levítico. Acerca de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Dos sacerdotes santificados que empezaron a ofrecer fuego extraño. Porque ellos querían acercarse a Dios y hacer lo que le daba la gana, sus propios caprichos. Y con buena intención, quizás tú con buena intención dirás, estoy adorando a Dios, pero ¿sabes qué? La intención no vale nada cuando no hay obediencia, mi amigo. La intención no vale nada cuando no hay obediencia a la palabra de Dios. Tú puedes tener una buena intención, tal vez lo tienes, tal vez, pero no importa si no hay obediencia. La comunidad gay tiene que arrepentirse y dejar su pecado para ella no ser gay, para ella no ser homosexual, para ella no ser lesbianas, sino para ser lo que Dios los creó hacer. La mujer debe ser mujer y el hombre debe ser hombre. Esto nunca va a cambiar. Biológicamente no lo pueden cambiar. Siéntase como se sienta. No importa. Dios lo estableció y lo estableció así, porque así lo quiso y Él es el creador del universo. Si de verdad quieren amar a Dios, si de verdad quieren buscarle, entonces comiencen con haciendo el bien. ¿Y cuál es ese bien? Arrepintiéndose y acercándose al Señor. Que Dios le dará el poder para dejar todas estas cosas abominaciones. Toda la práctica del pecado para que ya dejen de ser hijos del diablo y sean adoptados por Dios para ser hijos de Él. Arrepiéntanse. Arrepintiéndose.